Vamos a tratar el día de hoy la situación de las cárceles en nuestro país. Esto ante recientes hechos denunciados a través de redes sociales, un privado de libertad que en su momento clamaba por atención médica y pues lamentablemente fallece. No obstante, la dirección del sistema penitenciario envía un comunicado donde habla de que existía o que se le había dado la atención médica a este privado de libertad que días atrás lamentablemente falleció. A través de esta televisora se dio a conocer ese comunicado por parte del Ministerio de Gobierno, entiéndase el sistema penitenciario. Destacar también casos de COVID hasta este momento en las cárceles de nuestro país. Anteriormente se recibían esos informes, hoy día se desconoce la situación. Destacar también en la provincia de Colón suspendidas las visitas ante ese incremento de casos en la cárcel o centro penitenciario Nueva Esperanza. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con el abogado Roberto Sanguillén de la Fundación de Apoyo al Detenido. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a Nexnoticias. A través de redes, si tiene usted también esta oportunidad en este informativo, de dar a conocer este caso que mencionamos, este privado de libertad que lamentablemente fallece en el Hospital Santo Tomás días atrás. Cuéntenos un poco lo ocurrido. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias a esta entrevista que usted nos da para dar a conocer los hechos que se dan realmente en las pensiones. Este joven que falleció hace tres días, Santiago de León, fallece por la negligencia del sistema penitenciario. Sí, negligencia porque permitieron que este joven muriera en la cárcel sin darle la debida atención. Pese a que él venía con una secuela de situaciones médicas y el tipo estaba en un deterioro total. Tal deterioro que este muchacho se hacían necesidades encima de él y ni siquiera la directora del centro penal tomó la iniciativa para enviar a este. Envían ya a este joven al hospital cuando ya casi está falleciendo y el hospital negligentemente lo devuelve nuevamente para la cárcel. Pero es sencillo para el sistema penitenciario enviar una notificación de la muerte de una persona y las consecuencias donde quedan. ¿Qué pasa con los funcionarios que no hicieron su rol correcto? ¿Qué pasa con las personas y los familiares enviarle a un muerto para su casa? Esto es un irrespeto total. Aquí están violentizando los derechos humanos de los presos en las cárceles hace mucho tiempo y ya es tiempo que Panamá se le imponga una denuncia internacional ante los derechos humanos y Panamá comprenda que ella es designataria y tiene el derecho de proteger al privado de libertad. Aquí no estamos apadrinando delitos porque la gente confunde los hechos. Aquí estamos demostrando que aquí las cárceles se están convirtiendo en unos funerales. están matando gente, la están matando por el COVID, no le dan medicamentos, no hay médicos en las cárceles, no hay medicamentos, ni siquiera una atención previa para atender a los privados de libertad. En Colón hay cualquier cantidad de personas con COVID, en Panamá hay personas con COVID, en Chitré, en Santiago, en Chiriquí, en todas las cárceles hay personas y se están muriendo. El sistema no está haciendo nada. ¿Tú sabes lo que más me molesta de estos temas? Cuando viene una directora del sistema penitenciario a enseñar las armas que encuentran en las cárceles, cuando encuentran los celulares, ¿por qué no sacan noticias donde están realizando reiniciación y están haciendo que el privado de libertad se salga del sistema del delito? Están matando a los presos en las cárceles. Esto no puede continuar más. Nosotros estamos indignados, nosotros como Comisión por los Derechos de los Delivados de la Libertad, vamos a interponer las queregas a las instancias internacionales. Vamos a acusar a Panamá de genocida, porque están matando gente en las comisiones. Ya está bueno ya. Ya está bueno. Tú tienes conocimiento porque tú has cubierto con nosotros muchas situaciones de armas donde matan a los presos y esto sigue continuando. Ahora no solamente son armas, ahora son las mismas autoridades que se están prestando para matar, no dándole atenciones médicas, no dándole soluciones a los privados de libertad. Claro. Doctor, les decía, y anteriormente se recibían informes de la cantidad de casos de privados de libertad con COVID-19, cuántos eran remitidos a hospitales, y también el caso en particular de la cárcel, el centro penitenciario en la provincia de Colón, suspendidas las visitas. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Ya no hay casos de COVID-19 en ningún centro penitenciario? ¿Qué ha ocurrido con estos informes? En todo, ahí hay privado de libertad. En Colón lo están llevando a la cárcel de menores, no me acuerdo el nombre de un presidente anteriormente muerto, lo llevan allá, a la carretera, lo meten allá, allá no lo atienden ni los médicos, no hay persona que le dé medicamento. Aquí en Panamá lo llevan para Chepo, allá lo dejan, no lo atiende nadie. Oye, en Chiriquí, en Chitrés, en todas las cárceles de Panamá, hay personas con tallades COVID, no hay solución para los privados de libertad, son un foco de enfermedades, y ni siquiera la autoridad está preocupada por ayudar a los privados de libertad. La gente siempre se va por el tema, que él quiere delinquir, pues eso no es justo, son seres humanos. El delito que cometió no lo priva de ser un ser humano. Tú tienes que respetar ese punto. Él es un ser humano, independientemente de sus fallas administrativas o penales. Entonces no podemos agarrarlo y meterlo en la cárcel y darlo a morir en las prisiones. El presidente, ¿qué hace este país? La ministra de gobierno se la pasa pavoneándose con esos títulos que le dan de ministra y paseándose con escolta por todos lados. Yo no conozco aquí un ministro de gobierno, ni una directora o un director del sistema penitenciario que vaya a visitar los presos a las cárceles. Eso no puede ser. Usted no vino a esta posición para castigar al privado de libertad. Usted vino a resocializar al privado de libertad. Y aquí no se está resocializando a nadie. A nadie resocializa. Hay unos privados de libertad que tienen derecho a estudios y ya no les van a entrar ni los módulos para las universidades. Esto no puede continuar. No puede continuar los medicamentos, lo llevan los familiares y no se lo permiten introducirlo a las cárceles. Ya ni los abogados podemos entrar a las cárceles a visitar los privados de libertad. Ni en Colón ni en Panamá hay que pedir un procedimiento mediante un correo y que te den la cita para que tú haya... Eso es ilegal porque nosotros tenemos que tener comunicación con el privado de libertad 24-7. Ese es el derecho del privado de libertad. Doctor, finalmente, para concluir ya con esta entrevista, pues la población penitenciaria en este caso son cifras sin duda alarmantes, pero también crecientes ante todos estos hechos de inseguridad, de situación que hay en el país en este momento. Si había hacinamiento, pues sin duda lo que se espera o lo que ha ocurrido en últimos meses es superior y vislumbran o aparentemente podría ser una crisis en el sistema carcelario, penitenciario en el país. Les tengo que comentar que en las cárceles de Panamá, una cárcel que está capacitada para una cantidad de privado de libertad que estamos superando, ya colapsó. Estamos de 17.650 ya de privado de libertad en las prisiones. Vamos para los 18.000 privados de libertad. Y aquí no han tomado ni una previsión para esta situación. Entonces nos hacen creer que están llevando la vacuna a las cárceles, vacunas experimentales, porque creen que los presos son chivos expiatorios para tomarlo en ratones de pruebas de vacunas que nadie conoce. ¿A quién le dan ese informe a esa vacuna? Sin embargo, se están infectando los privados de libertad en las cárceles y están jugando con la vida de la persona. Y son los últimos, los familiares, que se dan de cuenta que su familiar murió en la cárcel. Le agradezco a esta televisora porque creo que es la única televisora que se toma la delicadeza de conocer los hechos reales. No solamente para abonearse los ministros ni los directores de los centros penitenciarios. Eso se tiene que acabar. Esto hay que aclararlo y sacarlo a la luz y demostrarle qué es lo que está pasando en las prisiones. ¿Por qué no abren las cárceles y nos permiten a los medios de comunicación y a la ONG como nosotros que vayan a visitar a los presos para que se conozca la realidad? Se sorprendería de las bellezas que vamos a encontrar. Créalo. Ojalá la ministra tome la contestación a este reto. Mi reto, que usted permita que los medios de comunicación con la previsión, con la previsión que tiene que guardar mascarillas, lo que tiene que usarse, y entremos a los centros penitenciarios para ver qué es lo que está pasando. No vamos a sorprender. No vamos a sorprender. Usted va a encontrar zombis en la cárcel. Si usted no ha visto zombis, usted lo va a ver gente muriéndose en las prisiones. Doctor Roberto Sanguillén, abogado, presidente de Fundación, apoyo del detenido. Le agradezco. Pase buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.